Ya tengo montado mi 1060 Realmente Se ve como el invitado especial Del rack Siempre mi Sony Fiel a él Buen sonido La combinación que tengo acá Con este Armand Kahnum Del año 67 o 68 Creo que fue el año en fabricación Exquisito Mira la línea que tiene Marcha perfecta con mi 1060 Como les expliqué en el video anterior Tuve un recap completo Y realmente suena espectacular Vamos con la radio ¿Qué es la radio? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. , y 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